¿Verdad? ¿No llevamos la nave para irnos a la tierra? No, lo haremos hasta que encuentren las siete esferas del dragón. Si llegamos antes de lo previsto, será peligroso. A pesar de no traer rastreadores, ellos saben cuando un poder de pelea alto se acerca. Entendido. ¿Escribiste la manera correcta de pedir el deseo? Por supuesto, hablando de eso. Me preguntaba... Ay, Kikono, ¿pero qué es lo que te pasa? Bueno, es que una vez que reúna las esferas del dragón, señor Freezer me preguntaba qué tipo de deseo es el que va a pedir. ¿Se tratará de un cuerpo inmortal como ya lo había mencionado? Por supuesto que no. ¿Qué? Cuando tuve que rendirme en el infierno de la tierra sin poder moverme, me di cuenta de que carecer de la posibilidad de morir o moverme significa una agonía aterradora. Entonces, va a pedir... llegar a ser indestructible. O algo así. Pero eso le quitaría toda la diversión al juego, Kikono. Entonces, ¿qué podrá hacer? Nunca lo adivinarás. ¿Su deseo es ser más alto o me equivoco? Pero, Periclou, ¿cómo te atreves? Una gran cantidad de soldados lo llamaron enano a sus espaldas, aunque siempre son aniquilados, ¿no? Tus suposiciones me impresionan, Periclou. Pero estás en lo correcto. Enano. ¿Esa era la respuesta correcta? ¿Y ahora que lo sabes, prometes no decírselo a nadie? ¡Sí! ¡Mi boca es una tumba! Me gustaría crecer. Cinco centímetros. Aproximadamente. Disculpe, siendo así, ¿no cree que es mejor optar por su segunda transformación? ¿O planea que su altura sea mayor? ¡Me rehúso! Deseo ser alto en mi transformación habitual y en mi forma dinar. Eh, pero... Entonces, ¿por qué solo cinco centímetros? Volverme alto en un instante. ¡Se vería poco natural! Y yo creo que aún parezca que sigo en pleno desarrollo. Bueno, tiene todo esto.